El Hora 13 espacio para todos los deportes, turno para el squash antioqueño que trata de consolidar un proceso de base que le entregue futuras figuras. Se aproxima un campeonato nacional en las categorías menores y Antioquia muestra sus nuevas caras. Para el próximo campeonato nacional de squash que se cumplirá en Bogotá, la selección Antioquia lleva deportistas nuevas en la segunda categoría. María Clara Escobar y Sara Vallejo fueron ascendidas este año de la categoría C a la B. En esta categoría vamos a hacer lo posible por traer todas las medallas y seguir adelante. Ascender de categoría implica que el esfuerzo se multiplique. Ya lo físico, ya lo técnico ya lo había entrenado, entonces ya lo que me sirve más es lo emocional. Lo que de pronto me puede exigir es el físico, lo que me ha funcionado muy bien en los últimos torneos. La nueva categoría no solo les exige en la parte física. Antes de los partidos hago un entrenamiento mental que es darle motivación a mi mente diciendo que yo voy a ser la ganadora de ese partido. Te digo en mi mente que voy a ser la ganadora, que voy a ser la ganadora, que voy a ser la ganadora convenciéndome de lo que sí soy. Ahora la meta es conquistar la categoría B que ha sido esquiva para el departamento durante varios años, pues ha tenido dominio de Bogotá. Sí nos llevaba un poquito más de ventaja, pero esperamos que con esto ya podamos nosotros ascender y ganar estos próximos campeonatos que vienen. El certamen iniciará el próximo jueves y la nueva sangre de Antioquia en la categoría B espera devolverle el título al departamento.